Ya tenemos a Ramsés Pech Razo, él es analista internacional en temas de energía y petróleo y también analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Tú dónde andas? En Puebla. ¡Ándale! Yo pensé que andabas por las Europas o en China o en África o en algún lugar de esos. No, hay que correr ahorita, hay que correr, hay que correr. Los tiempos se vienen difíciles. Oye, fíjate que me sorprendió muchísimo lo del incremento o el alza de la gasolina premium en México. Subió unos centavitos, creo que dos o tres centavitos nada más, pero hubo un incremento. Todo lo contrario a lo que nos habían dicho de que iba a bajar la gasolina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en México siguen subiendo el precio de las gasolinas cuando a nivel mundial, internacional, el precio ha bajado de manera tremenda? Lo que estamos subiendo, por ejemplo, acuérdate que la gasolina la estamos, se evalúa en función del costo de la materia prima. Ahora, la materia prima hoy ya está arriba por entre los 29 y 30 dólares. Cuando hicieron el procedimiento en enero o febrero que tenemos la gasolina por debajo de la premio, el barril estaba entre 20 y 25 dólares en parmeso al mes. Entonces, ahorita acaba de subir y la materia vuelve a subir. Pero, a ver, los precios que tenemos de las gasolinas es de cuando el barril estaba en 110 dólares, Ram Céspedes, y lo venían subiendo hasta este año, todavía hasta diciembre del año pasado, nos venían subiendo el precio de las gasolinas para ajustarlo al valor internacional, nos decían cuando estaba a 110 dólares el barril. Cuando cayó por debajo de los 30 dólares, yo no vi que bajara el 70% como sucedió con el barril de petróleo. Lo que pasa es que la ley de ingresos se tomó en base a lo que teníamos en el mes de octubre, en el mes de octubre, arriba de los 45, 55 dólares. O sea que cuando el precio del barril estaba alto, nos pretendían cobrar a precios internacionales. Y ahora que está bajo, nos piden a los ciudadanos que participamos con la pérdida que tienen las finanzas públicas. Exactamente. Y lo que tenemos que hacer es lo de la ley de ingresos. Recuérdate que el impuesto que está por la Secretaría de Hacienda es constante, entre 3.8 y 4.15 tenían la gasolina. Y recuérdate que la premio es la que menos consumimos y la que más consumimos es la magna, la verde, la que conocemos tú y yo. Sí, la que tiene más plomo, a final de cuentas, ¿no? La que más contamina. Oye, Ramsés Pech, este tema del fracking, En 2003 se dieron autorizaciones para poder explotar el gas shale en estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y otros estados de la República. Se dice que es altamente contaminante y que va a llegar a un caos ecológico en muy corto plazo. Bueno, comentaba yo con algunos senadores y diputados que están enviando iniciativas de ley para que se prohíba el fracking en México. Ya en algunos países del mundo nos dicen los diputados y senadores que se está prohibiendo el que se realicen esas prácticas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, donde se autorizó por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es de la parte de la Comisión Tamosipa, pero esto es lo de la fractura hidráulica que tenemos que ver con la parte de Hidrocarburos es de 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 la parte de Hidrocarburos. O sea, ya llevamos 66 años con esas prácticas. Sí, esas prácticas. ¿No decían que era muy caro realizar la obtención del gas shell a partir del fracking? No, lo que pasa es que le están llamando perforación con el fracking. Ajá. Y el fracking o lo que llaman fractura hidráulica, eso se realiza cuando se termina el pozo, no durante la perforación del pozo. Es la fractura hidráulica, que lo llaman fracking, es cuando se termina el pozo y lo que se hace es activar la producción de Hidrocarburos es de la parte de Hidrocarburos. Bueno, ya lo perdí. Bueno, bueno, bueno. Ramsés, ¿te puedes ubicar un poco para que te escuchemos mejor, por favor? Ahí estoy. Ahí te escucho muy bien. Oye, en tu opinión entonces, ¿el fracking debe hacerse en México o no? Sí, lo que pasa es que teníamos que hacerlo de acuerdo a las regulaciones que ya sacó la Semarnat, la CEA y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su momento y en las leyes se encuentran. Lo que hay que establecer bien es el tipo de fractura que se utiliza y los productos que se están utilizando, como por ejemplo la cantidad de agua que se está utilizando y los productos químicos. Pero los productos químicos que se utilizan a fractura no pasan del 5% y la fractura hidráulica se hace a más de 2.500, 3.000 metros y lo que se llama los mantos acuíferos están a 500 metros y estos están separados por más de 7 a 8 capas entre tubos y cemento. Entonces la fractura hidráulica en su momento no más tendremos que ver las regulaciones que ya existen en nuestro país. ¿Y las posibilidades de contaminación a esos mantos friáticos? No, es muy escasa porque los mantos friáticos están a 500 metros y están separados por 7 capas entre cemento y tubería de acero. Es muy complicado que tú puedas dañar los mantos friáticos porque estás de 2.500 hasta 2.000. Tendrías que haber hecho una mega fractura y las fracturas hidráulicas lo máximo que llegan son intervalos entre 100 y 130 metros dependiendo del tipo de pozo, si es vertical o horizontal. Pues vamos a tener que hacer una mesita de debate donde estés tú y los señores senadores y diputados que se están oponiendo a que se realice el fracking para que veamos y contrastemos lo que ellos traen de información y la información que tú tienes, si te parece bien Ramsés Pech. Sí, me parece muy bien y creo que será importante porque ahorita estamos teniendo un inconveniente, estamos importando cada día más gas y por lo tanto, por ejemplo, la cuenta de Burgos nos podría ayudar a dejar de importar tanto gas. Pues creo que no se están haciendo las cosas como se debieran. Muchísimas gracias Ramsés Pech, especialista en temas de energía y petróleo, por los comentarios y la información que nos has dado. Gracias.